Hola, amigas y amigos de Fan Deportivo e Historiomanía. Comenzamos Camino seis, un programa dedicado al deporte nacional, crítica, análisis, resultados e historia para los amantes del deporte y el impacto en nuestra sociedad. Nos acompaño Oscar Ramírez de Fan Deportivo, yo soy Rafael Herrera de Historiomanía. ¿Cómo estás, Oscarín? Vamos a empezar ya este capítulo siete. Vamos a empezar con LFA, ¿Qué te parece, Oscarín? Que está muy movidita. Me parece estupendo, Rafita, que comencemos este Camino seis en nuestro capítulo siete. Exactamente. Vamos a hacer algo, conocer el seis del seis del seis. Pero bueno, mientras vamos a empezar aquí con Historiomanía, con LFA, la LFA se está poniendo buenísima, tuvimos muy buenos resultados, si bien en grandes juegos, el sábado hicimos una capsulita dedicada a ella, ahí comentamos la victoria de fundidores sobre sobre los mexicas, fundidores que se perfila como uno de los favoritos, hicieron errores que mantuvieron a los mexicas más o menos cerca del juego, pero al final ganaron veintisiete trece, es decir, pudieron haber ganado por más de treinta, cuarenta puntos, si no hace fundidores esos errores, como dirían en el tenis no forzados, y este, porque no fueron aciertos de la defensiva, o sea, se les caía de las manos al coreback, ¿no? Literalmente. Entonces, pudieron haber ganado mucho más fácil, así que cuidado con los dinos, afinan eso y cuidado con los fundidores, perdón. Y los dinos que acabo de mencionar, que son creo que hoy el mejor equipo de la LFA, de verdad son un equipazo, su línea ofensiva es temible, los dirige Ramiro Pruneda, jugador de NFL, mexicano, este, veterano, pero es un monstruo todavía, tienen al Buffalo Cojolum, que es el mejor corredor de la LFA, tienen a Medina, que es el segundo mejor corredor de la LFA, un coreback muy seguro, que además alternan, ahí usan dos, entonces son, es muy difícil descifrar su esquema, y la defensiva, pues es extraordinaria, especialmente la defensiva secundaria que encabeza el córner Sergio Schiaffino, un cuate que estuvo desde Tech de Monterrey brillando en Liga Mayor, y hoy es el mejor defensivo profundo de México, y lo digo con todo y que a mí me encanta Jerónimo Arzate de los mexicas, pero Schiaffino de verdad es que es extraordinario, no lo puedes retar en una marca personal, y ahí están los pobres gallos tirándole y tirándole y tirándole, no los dejó hacer nada, y del otro lado tienen a dos norteamericanos increíbles, rapidísimos, hubo una jugada espectacular, de hecho parecía que ya se le había ido al receptor al córner Smith, si no me, se me va el nombre de los dinos, y da un salto, no hombre, pero increíble para desviar el balón, de verdad es que son un espectáculo estos dinos, vale la pena verlos, y es la mejor afición, el estadio Francisco y Madero, que también es donde juegan los zaraperos, lleno todos de morado, un ambiente espectacular, de verdad que hoy por hoy el ejemplo para los otros equipos de cómo debe de jugar, y cómo debe de moverse un equipo profesional de fútbol americano, son los dinos, que además van a enfrentar a los Raptors, va a ser un juegazo, no se lo pierdan el sábado, no se lo pierdan ese partido, de verdad que va a ser buenísimo, porque Raptors es otro de los favoritos, y la verdad va a ser una prueba importante para ver si estos dinos sí son los favoritos, o por ahí se nos están cayendo, va a ser un juegazo, también el sábado vamos a tener a los yalgos, perdón? Para ti, dinos son los favoritos, esta temporada. Sí, 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 sin duda, y fundidores en segundo lugar, eh, o sea, hoy lo domina el norte, excepto galgos, pobres galgos, perdón, pero mis galgos no dan una, la afición es extraordinaria, es lo mejor que tienen, y su línea defensiva, pero la ofensiva, híjole, no tienen un esquema, no tienen coreback, creo que salió de coreback el corredor, no, 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 este, de verdad, un desastre esos galgos, y es una lástima porque sé que son novatos, eh, tienen buenos jugadores, eh, norteamericanos, lo sigue esta afición norteamericana, ahí en sus redes sociales, comentan mucho, eh, jóvenes de San Diego, de, de, del sur de California, que siguen este equipo, entonces, ojalá que el equipo también se ponga a la altura de las circunstancias, especialmente la ofensiva, la defensiva está bien, pero la ofensiva, híjole, y la tienen muy difícil, difícil porque, eh, ay, perdón, aquí ya me equivoqué, los dinos van contra galgos, perdón, ahí tu errorcito, este, entonces, híjole, yo creo que va a ser un paseo de dinos, eh, aunque van a jugar en el estadio caliente, pero veo muy, van el, el mejor contra el peor equipo de la LFA, así de fácil, eh, los reyes, un equipo, ese equipo está también muy bien, con una muy buena defensiva, muy, muy buena defensiva, la ofensiva más o menos, pero puede explotar en cualquier momento, entonces, los reyes, cuidado, eh, equipo debutante, equipo sorpresivo, los, dirige Alfaro, que es un gran coach, único, mi campeón en la LFA, entonces, yo creo que los reyes, eh, justo se miden con mexicas, y de aquí, vamos a ver cuál de los dos equipos, si es la de veras, y cuál no, o sea, mexicas y reyes están al nivel, vamos a ver quién, quién sale mejor, eso va a ser el sábado, a las tres de la tarde, el de Galgostinos a las siete, y el viernes, un día antes, es fundidores Raptors, ese fue el gran error que tuve, era fundidores el que se mide con Raptors, entonces, vamos a ver si los Raptors, o los fundidores, cuál de los dos, van a ser el segundo favorito para llegar al tazón, eh, o sea, creo que de esos dos equipos, eh, están al nivel, y, y los dos pueden competirle a dinos, vamos a ver, va a ser un gran juego, de verdad, no se lo pierdan, el viernes a las ocho de la noche, ¿ah? Los vamos a estar posteando en Historiomanía, ahora descansan los Gallos Negros, que es un gran equipo, pero me preocupa porque sin el comandante Pérez Arbizu, no se vieron bien, dicen que está Marco García, que no pudo jugar el sábado porque no estaba al tono, si logran poner a tono a Marco García, van a ser otra vez un equipo contendiente, si no, adiós Gallos, adiós Gallos, ahí los tendremos para la otra, y por lo último que les quiero comentar de la LFA, es que vamos a tener entre el veintitrés y veintisiete de marzo, es decir, durante esta semana, vamos a tener a seis mexicanos en el combine internacional de la CFL, que es la segunda mejor liga de fútbol americano en el mundo, la canadiense, vamos a tener a Andrés Espinosa, la invaker de Raptors, Cosme Lozano, safety de fundidores, Osvaldo Sumalacarregui, safety de dinos, Rodrigo Jurado, liniero ofensivo de Reyes, es un monstruo ese jurado, y Salvador Cabrera, perdón, Diego Amendaño, safety de fundidores, y para mi gusto, uno de los mejores que va a aprobarse es Salvador Cabrera Minuti, safety de los Reyes, jugadorazo, entonces vamos a echarle para que se queden los seis y tengamos seis jugadores mexicanos en una de las grandes ligas profesionales de fútbol americano, insisto, a mi punto de ver es la segunda mejor, es un paso antes de la NFL, entonces están jugando con los grandes, entonces eso es lo que tenemos en el FA Oscarín, ¿Cómo ves? Me parece estupendo, creo que el regreso de Marco García, ya lo habíamos visto en alguno de los episodios de Historiomanía, creo que el verlo de nuevo en el máximo nivel que hay para el fútbol americano fuera del colegial, ¿No? Creo que es importante y ya lo queríamos ver, ¿No? Ya lo queríamos ver de regreso, ya vimos que tuvo una experiencia como entrenador, pero creo que lo que lo que hizo y lo que puede aportar en la cancha como coreback, creo que va a ser importante para para un equipo que lo necesita, ¿No? Sí, así es, Marco García de verdad es un extraordinario jugador, muy inteligente, y de hecho, el el que haya tenido esa experiencia de coach, lo hace ser un coreback coach, es decir, un coach dentro del campo, y eso te da un plus, entonces ojalá, ¿Eh? Ojalá, si está tono, por el bien de fútbol americano, ¿Eh? Por el bien de Marco García, por el bien de Gallos, y por el bien del fútbol americano, ojalá esté en tono, que regrese, y vamos a tener un este un extraordinario jugador ahí de vuelta, este, pero bueno, pasamos, si gustas al fútbol, soccer, vamos a cambiar un poquito de deporte, porque ahora sí se nos juntó, ahora sí que todo, en el fútbol soccer, la semana pasada tuvimos otra más de Pumas, una anécdota totalmente en CEU, fueron, perdieron en en el partido de ida de este de la Conca Champions, tres cero, un clima horrible, congelados, y y el equipo de New England, riéndose de Pumas, de los aficionados, finalmente Pumas dice, no se preocupen, nos vemos en el Olímpico, y la hicieron valer, la hicieron valer, de principio a fin se vieron dominantes, le dieron la vuelta al marcador, empataron el global a tres, y ganaron en penales, entonces creo que una vez más la anécdota de de Pumas para hacer realidad, el sueño de de muchos, de verlos con algo de gloria, por fin se les dio, ¿no? Este fin de semana también, hablando de glorias, el América por fin levantó el vuelo, le ganó al Toluca, y ya, ya veo cómo empezamos a salir del sótano, ya voy a poder salir a la calle con mi playera. Eso sí es noticia, Oscar. Eso sí es noticia. No, mira, de los Pumas, de los Pumas, es curioso, la verdad es que, y eso se lo reconozco, un equipo muy aguerrido, ¿no? Yo creo que de los Pumas es un equipo históricamente aguerrido, si van perdiendo 3-4-0, es de los pocos equipos que he visto que no dejan de correr, que no dejan de pelear, y dan sorpresas, ¿eh? O sea, creo que Pumas es un equipo que hasta en desventaja parece que se siente bien, ¿no? Entonces, es admirable. Te lo digo como americanista, creo que Pumas es un equipo que es más, que es más corazón que cartera, la neta, porque hemos visto cómo se han desecho de 200 mil jugadores cuando llega la primera oferta económica, pero llegan jugadores que ni conocen en el fútbol mexicano, que vienen muy jóvenes de la cantera, que vienen para una segunda oportunidad, el propio caso es el de Pablo Barrera, ¿no? Ya no lo querían ni en el Monterrey, llegó a Pumas, terminó ese torneo siendo el jugador con más asistencias, y otra vez, contratos grandísimos en San Luis, contratos grandes en Querétaro, entonces creo que es un equipo que le da eso, ¿no? Hoy día tienen en Dineno, el capitán Dineno, un este, un baluarte, un estandarte, que igual lo tenían con Abraham González, se fue a, se fueron, se lo llevaron a Tigres, igual que otro, otro par de jugadores, pero esa es la historia de nunca acabar de Pumas. El fin de semana también hubo otros dos clásicos, el clásico Tapatío, que ese sí se fue a los golpes otra vez, desafortunadamente, otro juego manchado desde la cancha, porque intenso, ¿no? Intenso se vivió, lo malo es cuando esto ya pasa a las manos, Ponce se va expulsado por ahorcar a Aldo Rocha, y este, y triste, ¿no? Triste porque pues son los que están en la cancha, ¿no? Quince minutos antes salieron diciendo, pasen los estadios y cosa y media, ¿no? Quince minutos después voy a ahorcarlo, ¿por qué no? Es el mejor mensaje que necesitamos en el fútbol mexicano. Pero seguimos haciendo nuestra ronda de aplausos, ¿no? Exactamente, al minuto sesenta y siete, todos nos abrazamos y nada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí entiendo, Escarín. Y bueno, buenas noticias, pero ahorita te, ahorita vengo con esas, Rafitas, coméntame. Ah, no, nada más de los Pumas para acabar y redondear su semana, no puedo dejar pasarlo, soy necaxista, y sí, ya nos acostumbramos, ya nos acostumbramos a ganarles, lo bueno que los Pumas tienen un, como los hombres de negro, ese aparatito que les quita la memoria. Entonces, por ahí, exactamente, son como el Barça, al final de cuentas son el mismo, si le vas al Barça, le vas a Pumas. Entonces, de repente. No, Rafita, no, Rafita, eso no te lo voy a permitir, Rafita, no aquí, no en este programa. Esas eran mis buenas noticias, Rafita. Esas eran mis buenas noticias. Vamos a hacer una encuesta a nuestros seguidores y vas a ver, vas a ver, te lo voy a demostrar con números. Amigos, el que nos esté escuchando, por favor, en los comentarios, pónganos Barcelona o Real Madrid, obviamente van a poner Barcelona, yo lo sé, yo lo sé que van a poner Barcelona, los veo ahí en los comentarios. No, pero debe de ser la combinación, Barcelona, Pumas, Real Madrid, América, no sé, ahí. Ya me estás vendiendo, ya me estás vendiendo. Va a haber estadísticas, va a haber estadísticas, pero bueno, dime la gran noticia. Yo no sé, pero el Barcelona le metió cuatro en el Bernabéu al Real Madrid, entonces, ahí están las buenas noticias. Cuatro cero. La gente va a decir y va a llorar y va a decir, no, es que nos antularon un penal y quejaron a Vinicius. No, 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 a ver, les metimos cuatro por andar en el primer gol. Ronald Araujo de cabeza, ¿por qué? Porque Vinicius está quejando de una falta quince minutos antes. Quince minutos antes fue según él una falta porque nunca hay falta, lo carga Ronald Araujo y quiere sacarlo. Pues no, ya no te iba a sacar doblete de Bomeyang y otro gol, y otro gol. Entonces, no hay cómo, no hay cómo. Creo que este Barcelona de Xavi, por fin nos está sacando igual que el América del sótano. Entonces, pues ya. El Barcelona con eso se queda. ¿Qué posibilidad es ahí para el? Ok. El Barcelona ahorita está. Es lo que te iba a preguntar, Oscar. En tercero de liga, por debajo de del Real Madrid, creo que por ocho ocho unidades, creo que por ocho puntos, pasaron a cuartos de final ya de Europa League, que igual se despacharon a otro en este, en el camino, al Galatasaray. Igual, golazo de Bomeyang y este, y bueno, ya sabemos que Copa del Rey ya no hay para el Barcelona, Champions tampoco, pero igual, el Real Madrid se va a quedar sin Champions, entonces no importa. Todo está bien. Oye, pero para el próximo año sí califican a la Champions, ¿no? Esa es la idea, supongo, aunque no lleguen a ser campeones. Sí, o sea, yo creo que a lo que le está apostando la directiva es cerrar con compuestos de Champions, porque si no, si no cierran este compuestos de Champions League, se les cae el fichaje de Haaland y no quieren. Sí. Han hecho todo para fichar uno y mil jugadores gratis este verano para ese dinero poderlo invertir en la ficha de setenta y cinco millones de de euros de Haaland. Entonces, va a ser un fracaso si no, si no logramos una, este, calificarnos a Champions, ya no ganar, calificarnos a Champions, pero creo que hay buenas posibilidades de que ganen la Europa League, también ganar la Europa League te califica directamente a la Champions, entonces, ese es otro boleto. Claro. No, y además, pues, al final de cuentas, es un equipo en reconstrucción, ¿no? Este. Y. Que se está hablando. Mientras menos dure esa reconstrucción, mejor, ¿no? Que se está hablando del regreso de de Messi, ¿no? Y ya Xavi lo dijo así abiertamente. Mientras yo esté siendo entrenador del Barcelona, Messi tiene las puertas abiertas de par en par. No, y sí, obviamente dijo, ¿no? Yo no puedo decir más porque, pues, tiene contrato y es prácticamente ilegal que yo lo esté invitando, pero yo creo que mayor invitación no le pudo haber hecho, sobre todo después de la rechifla que le hicieron al París, y todavía que el fin de semana lo goleó 3-0 el Mónaco. Entonces. Sí. Al que sí de plano ya le cerraron la puerta fue a Neymar. Neymar le dijeron, no, ya lo intentamos en el verano, no quiso venir, Neymar ya no viene al Barcelona. Pero pues. Ah, y además, creo que Messi es más identificado con Barcelona que Neymar, ¿no? Sí, no. Al final de cuentas, ¿no? Exactamente, no, y aparte lo que quería Neymar era regresar a donde se siente cómodo y la gente lo quiere, entonces, después de que te chiflan cada fin de semana, tú imagínate, será Teigualera. No. Pues que se regrese a Santos porque ya como que se le están acabando los lugares. Este. Pero, pero bueno, veremos qué pasa con el Barcelona, Oscarín. Yo ahí en la Liga Española, la verdad, no tengo ningún favorito. La verdad, este, entonces, pues adelante el que sea, ¿no? No importa. Oye, de la Liga Femenil, ¿qué pasó? En la Liga Femenil, pues, fíjate que hay un equipo que anda bien, es Chivas. Me duele, pero anda bien. Anda bien, este, Alicia Cervantes, goleadora, crack, lo que le sigue, es este, de lo mejor que hay en la Liga Femenil. Creo que la Liga Femenil se ha estado posicionando fuertemente, hemos, hemos, han hecho lo que no ha hecho la Liga, la Liga varonil de, de la Liga MX, que es exportar talento mexicano a Europa. Tenemos jugadoras como Kenti Robles jugando en el Real Madrid, tenemos jugadoras ya, este, jugando en el Betis, tenemos jugadoras, este, peleando puestos de Champions con el Barcelona, en el Lyon, en, o sea, tenemos más jugadoras, mujeres, en Europa, que hombres. Entonces, este, muy bien. Entonces, este, pues sí. Entonces, este, te digo que creo que el fútbol femenil está abriéndose buenas puertas aquí en México y al mundo, y eso obviamente va a dar más solidez en el tema económico. Desgraciadamente también empezaron a salir este fin de semana, pues, cosas que no deben de existir, porque Nailea Vidrio y y Selena Cortés fueron al partido de León a apoyar al al equipo varonil, se encontraron con aficionados que les pidieron la foto, al final del día las agredieron, siendo jugadoras del del León femenil, y obviamente vino, vino este, pues los Instagram stories denunciando este tipo de cosas, y no faltaron las cosas, este, las, las, las personas, porque hombres no son, este, juzgándolas, siendo poco empáticas con la situación sin palabras, sin palabras, sin palabras lo que, lo que hace este, este tipo de personas, entonces creo que, que pues nosotros como Camino 6 nos unimos y y respetamos mucho este tipo de situaciones, el, el que hay que respetar a las personas, ¿no? independientemente de si es mujer o si es hombre, el respeto, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de esto, Rafita? Sí, no, pues, bueno, al final es un reflejo de la sociedad, Oscarín, tristemente, ¿no? Este, y pues, bueno, también creo que ahí se, ahí se nota, ¿no? Este, inclusive, fíjate, de Alicia Cervantes un poquito, justo ligando esta, esta situación, porque nosotros tenemos nuestro episodio de Alicia Cervantes en, en Historiomanía Deportes, y es curioso, y desde ahí empiezan las cosas, este, cuando se empezó la investigación en redes o en la web sobre Alicia, este, la vida de la jugadora, ¿no? Si no te decía, este, Alicia Cervantes y su novio, Alicia Cervantes, ¿de quién es pareja? Alicia, o sea, como que seguimos no dándole la importancia de una jugadora profesional y se toma por otros lados, ¿no? Creo que desde ahí empieza el asunto, al final de cuentas ella es una jugadora profesional y es la máxima goleadora de este país, ¿no? Entonces, si tú pones, no sé, Guiñac, te va a aparecer Guiñac, mejores jugadas, Guiñac, goles, Guiñac, no sé qué, Guiñac, estadísticas, y de Alicia Cervantes, ¿no? Entonces, creo que desde ahí empezamos a ver un poquito, y de ahí, pues, se escala, ¿no? A lo que les pasa a estas futbolistas de León, tristemente, ¿no? Y bueno, de lo de Alicia Cervantes, este, también a mí me parece algo fenomenal, recuerden que ella empezó en el Atlas, y en el Atlas le pagaban mil quinientos pesos mensuales. Claro. Que por eso fue el Atlas. Exacto. Y ahí va empezando la liga femenil de MX, pero mil quinientos mensuales, eso sinceramente lo gana un jugador llanero de calidad. O sea. No, y más. O hasta más, exactamente, no es de una profesional. Y ella se queja y por eso la corren, ¿no? Inclusive ahí está su historia interesante, ya ella estaba dedicada a otra cosa, la rescata el Monterrey, se hace campeona con el Monterrey, que de hecho en el norte también se toman las cosas muy en serio, creo que Tigres y Monterrey son grandes equipos también de de femenil. Dato curioso, dato curioso, las plantillas económicamente que más le invierten en sueldos son Monterrey, así por rango son Monterrey, no, Tigres, Monterrey, América y Chivas, Pachuca y León. Sí, claro. No, y en el norte, ahí la rescatan, y de ahí se va al equipo de sus amores, ¿no? Que siempre fueron las chivas, goleadora histórica, y de verdad es una devoradora del área, ¿no? Es increíble lo que te hace Alicia Cervantes, y qué bueno que este, pues qué bueno que esté otra vez en manteniendo ese nivel, porque estas jugadoras es un poquito comparado con lo de la LFA. El sacrificio que hacen estas atletas y estos atletas en sus respectivas ligas, será lo que deban de agradecer las y los atletas en el futuro. Ya cuando sean ligas completamente consolidadas, donde tengan grandes sueldos, donde tengan toda esa, esa farándula que tienen en el fútbol sóccer baronil, por ejemplo, se lo van a deber estas futbolistas, eh, la verdad. Entonces, pues, ojalá, pues, hay que seguir apoyando, y este, y pues, para que el fútbol se consolide aún más, y quizá en algún momento será como en Estados Unidos, ¿no? Las que nos den las glorias serán las futbolistas, porque pues, nomás los hombres no se ven ni pa' cuándo, pero bueno, este, eso ya lo veremos en el futuro. Entonces, ¿qué tal Oscarín? Sí, vamos a dar un repaso a lo que pasó en la Fórmula Uno, la verdad este, ya empezó otra vez, y estuvo muy muy emocionante la carrera. Pues sí, emocionante para unos, pero creo que los, los de las dos escuderías del Toro Rosso, creo que no van a estar muy contentos, porque tres de sus pilotos no acabaron la carrera, ni Verstappen, ni Checo Pérez, ni Pierre Gasly, entonces el único que pudo acabar la carrera fue su noda, y también, que digas, uy, acabó bien, pues también empujones, casi, casi. Lo único bueno es que creo que. Los tres fallas mecánicas, ¿eh? A Gasly se le incendia el motor, Verstappen, quién sabe qué le pasa, pero es obvio que la potencia del coche desapareció, y el Checo Pérez, pues tuvo que. Pero se le apagaron el coche. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, ahí sí, ni los pilotos, ¿eh? Nada que ver con, con culpa de ellos. Y nada más como un recuento, creo que algo importante de esto es ver a Ferrari hasta arriba. Digo, eso es bonito. Leclerc ganó el gran premio, Carlos Sainz llegó como segundo, después de ellos se coló Hamilton, quitándole el tercer lugar a, a Russell, y el que no, el que no esperábamos ver ahí en el quinto lugar, fue a Magnussen, de Haas, porque llegaba. Sí, gran sorpresa. Recordemos cómo llegó esta temporada Magnussen a la Fórmula 1. Llegó como recargo. Claro, y claro, y Haas, pues, no tiene el, la verdad, el mejor coche, pero la verdad, muy bien, ¿eh? De verdad, gran sorpresa. Este, también a mí me dio gusto, aunque al final no acabó tan arriba, pero ver a Botas, corredor muy, muy despreciado, ¿no? Este, ahí en Mercedes, siempre segundón, pero es un gran corredor, y la verdad, yo espero, a mí me gustaría mucho verlo ganar podios y todo en Alfa Romeo, la verdad. Creo que a lo que le apostó Alfa Romeo con Valtteri Botas, esa que sume puntos para el torneo de, de constructores. Al final del día, un sexto, una sexta posición en Fórmula 1 no es despreciable, porque te suma. Sí, claro. Muy buenos, muy buenos ocho puntos, ¿no? Y digo, lo único malo es que su compañero de Alfa Romeo también no quedó muy arriba, que es su, y nada más sumó un punto. Entonces. Exacto, aunque para ser debutante, digo, fue buena actuación, con todo, para ser debutante, ¿no? Ya veremos cómo se desarrolla más en la temporada. Si lo comparas con el otro de Haas de Mick Schumacher que llegó en onceavo, o Lance Stroll de Aston Martin llegando en doceavo, pues sí dices. Bueno. O McLaren. McLaren. Catorce y quince con Ricardo y Lando Lórez. Oye, increíble ver a McLaren y a Williams, de sotaneras, ¿no? La verdad, hasta lástima, pues. Ahora, no sé cómo veas tú. William. ¿Crees que Karen sigue con esos problemas con Richardo? ¿Crees que por ahí pueda tener alguna oportunidad nuestro querido Pato Ward? No, la verdad no creo, inclusive el jefe del equipo ya lo dijo, a Pato no le estén metiendo ideas en la cabeza, vamos a dejar que acabe su temporada, y acabando vamos a ver, porque todavía no definimos cómo va a funcionar nuestro programa de pilotos. Entonces, creo que Pato todavía tiene un camino largo, porque no veo a corto plazo ni a Ricardo ni a Norris, yéndose de McLaren menos con lo que ganan, y digo, Ricardo le va a apostar a que en los próximos grandes premios, pues ya poder buscar por lo menos un podio. Yo creo que un gran premio que se le da bastante bien es el gran premio de Hungría, esperemos que no tenga que esperar tanto. Entonces, este, pues sí, va a ser algo importante, porque hay que recordar que hace unos años el, este, estaba el gran premio de su país natal, bueno, todavía, ¿no? El de Australia, que es el tercer gran premio, que es el que también se va a intentar llevar, entonces creo que va a ser algo, algo bueno para Ricardo, el poder agarrar un poquito más de confianza. Pues ojalá, porque ya lleva dos años igual, a ver, veremos, veremos si al fin lo logra, ¿no? Oye, pero de Ferrari, la verdad, le vayas o no a Ferrari, creo que siempre es muy grato ver a ese equipo en lo más alto, ¿no? Este, al final es de los históricos de la Fórmula 1, y yo, mira, sinceramente, no le tenía tanta fe a sus pilotos, pero son dos tremendos pilotos, ¿eh? Lo que hizo Sainz en el arranque de las últimas vueltas, la presión que le metió a Verstappen, creo que es lo que le tronó el motor, ¿eh? Y también al pobre checo, pues, según el checo lo iba a rebasar, bueno, iba a intentar atacarlo, y se le fue, ¿no? Y se tuvo mejor que dedicar a defender de Hamilton, ¿no? O sea, la verdad es que Sainz para mí fue, este, clave, igual para tronarles los los motores que de por sí ya venían mal de Red Bull, ¿eh? Y mira, no sé, Red Bull también hay que, este, hay que decirlo, la última carrera donde Verstappen fue campeón, Hamilton ya se le había ido por mucho, se pudo ganar por el accidente, y que la última vuelta fue un uno a uno, pero ya en las cincuenta y tantas vueltas no se mostró muy duro Red Bull, y ayer fue lo mismo, ¿eh? Leclerc se le fue, y se le fue, y tuvieron otra vez la suerte del accidente, que ahora sí no lograron hacer nada, al contrario, les tronaron sus motores, pero creo que de Red Bull hay que tener ahí cuidado, ¿eh? Porque creo que ya llevan rato, que no se nota que tengan la la potencia para aguantar toda la carrera, ¿eh? Porque las últimas fechas Hamilton les dio la vuelta, ¿eh? Desde Brasil, la verdad es que Hamilton les puso una gran diferencia, que tuvieron la suerte, insisto, del último accidente, pero no los veo tan bien como uno pudiera pensar. Entonces yo creo que Red Bull va a ser segundo, tercero, este año, yo creo que la pelea va a ser entre Ferrari y Mercedes, porque Mercedes siempre, siempre va a pelear, ¿no? Son un equipazo y siempre va a pelear, yo creo que va a ser por ahí. No sé tú cómo veas, Oscarín. Sí, creo que ya lo mencionaste tú, siempre van a ser contendientes, y pues no nos queda más que esperar, a ver qué nos pueden mostrar en el gran premio de Arabia Saudita el próximo domingo. Exactamente, y Red Bull, insisto, creo que ya no venían bien, y con este cambio, híjole, se ve que la van a, la van a sufrir, ¿eh? La van a sufrir los de Red Bull. Veo difícil que Verstappen pueda repetir su, su campeonato, yo creo que va a ser entre Hamilton, que es un campeonato, la verdad, y y Leclerc o Sainz, ¿eh? Porque de Ferrari puede ser cualquiera de los dos, la verdad es que los veo fuertísimos, no, así como se había predicho durante la pretemporada, lo hicieron realidad, ¿no? En Italia contentos. Sí, y bueno, Rafita, creo que del, de la parte de Fórmula 1, creo que eso es todo. Y de hecho creo que es todo por, por hoy en Camino 6, vamos a tener programa más adelante en la semana, y para que estén, para que estén atentos, igual lo estaremos anunciando, entre otras cosas con los playoff, o bueno, las eliminatorias, si lo quieren ver así, para el mundial, sobre todo en Europa, que ya son esta semana, y por ahí tenemos naciones históricas que están a punto de estar fuera del mundial, entonces vamos a a ver un poquito de eso a mediados de semana, y y pues bueno, lo de siempre, la, bueno, ahora no vamos a tener LFA porque se juega hasta el fin de semana, pero sí hay mucho deporte entre semana, así que ahí estaremos comentando, y además el mundo está tan loco que no sabemos de qué vamos a hablar, aquí al jueves, que si hubo guerra, que si esto, que lo otro, que las barras, entonces hay de todo, pero bueno, eso es todo por hoy en Camino 6, esperamos nos veamos la próxima edición, y no olviden visitar nuestra web, y nuestros canales de YouTube, Fan Deportivo e Historiomanía, yo soy Rafael Herrera de Historiomanía, Oscar, un último comentario. Eso es todo amigos, nos vemos la próxima, el jueves, o miércoles. A continuación, vamos a ver, también vamos a ver, las lejos, esto es todo bien más suerte. ¡ priorithr跟你venidos! ¡Buen frené! ¡ay! ¡Buen frené! Jó, lamentablemente,